Pareciera increíble que algo tan pequeño nos cause verdaderos dolores de cabeza, pero así es, y hay una paradoja que en este y muchos otros casos se cumple, entre más pequeño más grande es. Y sí, si se dan cuenta vean lo pequeño que es este organismo, sin embargo vaya que es grande en la medida que puede causar tantos desastres. Así que hoy, desde la división de fitosanidad del Centro Tecnológico en Hidroponía, veamos la siguiente pregunta. Buen día al grupo. ¿Algún tip para combatir la araña roja e identificar la desaparición de la misma? Lo que hice fue lavar la planta con bel rosita con bicarbonato y dos días después, Naled. Cuatro días después de la aplicación de Naled, revisé las hojas y hay algunas con telaraña. ¿Alguien sabe cómo identificar que la plaga fue erradicada? ¿Y cuánto tiempo después se refleja? Bueno, veamos más de cerca. Efectivamente tiene toda la pinta de ser una araña roja y está instalada en una planta de tomate. Y uno de los grandes problemas de esta araña roja y varios de sus congéneres es que son polífagos. Es decir, igual se pueden instalar en un tomate, una calabaza, un frijol, un pepino. De hecho, en la fresa resultan sumamente nocivas. Y la cosa es que en muchas plantas públicas como jardines o parques está instalada. Claro, sin contar con todas las malezas y demás plantas circundantes. Y se propaga con las corrientes de aire. También es tan pequeña que atraviesa las mallas mosquiteras y las mallas antiáfidos. Y claro, además del considerable daño que le hace a nuestra planta, pues recordemos que también es transmisora de virus. Pues como ya sabemos, es un ácaro. Pero, ¿qué es un ácaro? Y les comento esto porque en realidad los ácaros no son insectos, ya que toda la clase insecta se distingue porque en sus fases adultas tiene tres pares de patas. En cambio, este ácaro es un suborden de los arácnidos, ya que todos los arácnidos se caracterizan por tener cuatro pares de patas. Y bueno, de este tipo de ácaros hay muchos. De hecho, están los ácaros de la cama, que aunque no me lo pregunten, se los voy a contar. Estos tienen muy mala fama porque pueden causar leves alergias o irritaciones en la nariz y agravan los cuadros de asma y se alimentan de las escamas de nuestra piel muerta. Pero estos no son los peores, ya que también dentro de esta familia encontramos a los ácaros de la sarna. Y si los otros se comen la piel muerta, pues estos se comen la piel viva y definitivamente el daño es mucho más grave. Sin embargo, otros ácaros sumamente dañinos son las garrapatas. Se instalan y viven de la sangre. Pero lo peor es que muchos son portadores de bacterias y pueden ocasionar la enfermedad del Lyme. Pero bueno, muy en corto, les comentaré que entre más he estudiado a las plantas, más he aprendido de mí. Y les comento esto porque a un primo hermano del cuñado del sobrino de mi tío abuelo le dio sarna. Bueno, está bien, lo confesaré. Es horrible tener sarna. Y al saber controlar a los ácaros en una planta, pues fue relativamente fácil controlar mi caso. Y entendí de mejor manera el tratamiento médico. Y bueno, luego le puse al perro. Pero esa es otra historia. Bueno, pero prosiguiendo con nuestra respuesta, este es un ácaro del orden de los eriófidos. Y esta araña en particular es de la familia de los tetraníquidos, como es el brevipalpus y la tetranichus urticae. De hecho, esta que vemos aquí específicamente es una araña roja o tetranichus urticae. Y con respecto a la aplicación del belrosita con bicarbonato, pues realmente no tengo un fundamento para asegurar que funcione o no. En hidroponia, el jabón le causa mucho daño a la raíz de la planta. Así que a la hora de aplicarlo hay que tener mucho cuidado de que no haya derrames. Y les comentaré que la araña roja, al ser tan pequeña, si lográramos meterla en una micro gota, la ahogaríamos. Es decir, la podríamos controlar exclusivamente con agua. Aquí el problema es el tamaño de la gota. Así que el belrosita ayuda a elevar la tensión superficial de la gota o del agua, por eso hace espuma, y tiene un mejor poder cubriente. Y el bicarbonato alcaliniza el medio y esto podría funcionar bien si tengo una planta. Pero imagínense de repente tener un cultivo de miles o cientos de miles de plantas sería un control poco práctico y antieconómico. En tal caso, pues es mucho mejor utilizar el preventivo, del cual ya habíamos hablado, pues es muy efectivo el sulfato tribásico de cobre. Por otro lado, también nos comenta que le aplicó Naled. Este es un insecticida de la familia de los órganos fosforados. Y con estos hay que tener mucho cuidado por la cuestión de la residualidad. De hecho, no los recomendamos, ya que hay opciones más amigables. Y ojalá un día tengamos oportunidad de hablar de la residualidad, que vaya que es todo un tema. Pero bueno, lo importante de cada producto es seguir las instrucciones que por norma traen en sus etiquetas. Y aquí quiero comentar algo muy importante. Es un mito creer que con una sola aplicación vamos a acabar con una plaga, y mucho menos como una de esta, que es la araña roja, la mosca blanca o el trips. Esto se tiene que atacar a través de la disminución de la población, y el control a veces nos toma entre 6 a 8 semanas o a veces más. Así que como es un control de largo aliento, es recomendable elegir los insecticidas más amigables. Y aunque justamente tocamos este tema de la araña roja en el video anterior, pues por si no lo viste, lo repetimos. Ya en algún punto hablamos de la abamectina y el NIM. Es decir, hay que hacer una aplicación de uno, y luego una aplicación del otro. Y esto da resultados satisfactorios. Y claro, hay muchos insecticidas más. Tenemos las familias de los órganos clorados, los órganos fosforados, los carbamatos, los piretroides, los neonicotinoides, las abamectinas y los IGRs, que son reguladores de crecimiento. De aquí, nosotros descartaríamos los órganos clorados, los órganos fosforados y los carbamatos. Los piretroides y los neocotinoides tienen efectos muy graves sobre los insectos benéficos. Por lo que nos inclinamos por las abamectinas, como la abamectina, y los IGRs, como la azadiractina, que es el ingrediente activo del aceite de NIM, para el control de insectos y ácaros. Y finalmente, respecto al tiempo en que se refleja el efecto de la insecticida, es una buena pregunta, porque de entrada veremos una disminución drástica, pero tendremos que esperar a que eclosionen los huevecillos y controlar de nuevo. Por eso se recomienda, cuando hay una alta presión de este bicho sobre nuestra planta, hacer una aplicación por semana. Y veremos que realmente se erradicó en 5 o 6 semanas. Cuando los brotes, que es la parte más suculenta de la planta, estén limpios. Es decir, ya no se vean ni los síntomas, ni se vea, pues efectivamente, a este ácaro. Y pues ya sabes, si necesitas más información técnica, o tienes dudas o sugerencias, pues aquí seguimos, y nos vemos en la próxima pregunta.